Hola chicos, muy buenas, hace poco os dije, creo que os lo dije, o no, bueno, tengo preparadas en, tengo preparados en mi mente varios temas que quiero grabar y realizar para enseñaros y uno de los temas importantes que voy a tratar en una serie de vídeos es el tema de iluminación, vale, hace tiempo cuando me compré este flash, el Yongnuo Speedlight YN560, cuando me lo compré, hice algún vídeo bastante simple sobre el uso del flash, pero he decidido ya que he visto que este vídeo tiene mucha atención, vale, o sea, hay mucha gente que está buscando la mejor manera de fotografiar en casos de poca luz y con flash, entonces lo que he decidido es hacer varios vídeos en los que os voy a enseñar no las mejores técnicas de usar el flash, porque yo no sé si son las mejores o las peores, pero yo lo que veo es que consigo con este flash que es totalmente manual, yo consigo cosas mucho mejores de las que consigue la gente con un flash que vale 10 veces más que este, vale, porque este me ha costado 50, 60 euros por ahí, te puedes comprar un flash de 500, 600 euros, un Speedlight profesional de Canon y conseguir peores resultados simplemente al no saber cómo usarlo, entonces yo lo que quiero hacer con estos vídeos es enseñaros mi forma de usar el flash, que ya os digo no tiene porqué ser la mejor, pero vosotros mismos vais a ver de los resultados, qué es lo que consigo y cómo lo hago, vale, y si os vale, os vale, yo estoy seguro de que os va a gustar, os va a encantar y os va a ayudar a la mayoría de vosotros, ya que he visto algunas fotos de vosotros y veo que la gente no sabe cómo usar el flash, pero en eso no hay nada malo, porque si yo hago estos vídeos ahora es porque ahora lo he aprendido, o sea hasta ahora, no es que no sabía usar el flash, pero ahora es cuando yo puedo decir, sé que ajustes necesito en esta situación, vale, me cambio esa situación y sé que ajustes necesito en este momento, por qué, de qué ángulo hacer la foto y cómo hacerlo todo, vale, entonces ahora ya que tengo un poquito más de conocimientos de ese tema ya puedo compartir con vosotros lo que ya he conocido yo, vale, no lo puedo hacer antes de haberlo probado yo, antes de haberlo aprendido y eso, así que en estos vídeos vamos a ver diferentes técnicas en diferentes situaciones de luz que podemos utilizar con el flash, vamos a hablar generalmente de flashes de este tipo, vale, no flash interno y tampoco flashes grandes, vale, tampoco equipos de iluminación grandes y caros, vamos a hablar sobre lo que se puede conseguir con un flash totalmente manual, muy normalito, vale, que la gente muchas veces los evita porque son baratos y prefiere un flash original de Canon o de Nikon que cuesta 600 euros y al final pues lo pone, hace las fotos y bueno, la persona se ve, sí, guay, ¿no? pero ahora vamos a hablar sobre cómo realmente conseguir algo más, algo más diferente, algo más, con más detalles y haciéndolo con un poquito más de idea bueno, seguimos, entonces, mi idea es esto, enseñaros como siempre, cómo conseguir cosas muy buenas con equipo no tan bueno, no tiene por qué ser de lo mejor, vale, entonces, en este vídeo lo que vamos a hablar, simplemente voy a mencionar ahora los tipos de situaciones en las que podemos utilizar flash y en los siguientes vídeos vamos a ver ejemplos y lo vamos a hacer, vamos a poner todo esto en práctica, bueno, podemos usar flash de día la gente diría, usar flash de día, no se usa por la noche, bueno, la verdad es que para mí el mejor tiempo para usar el flash es probablemente de día, ¿por qué? pues lo veremos, porque con el flash lo que puedo hacer es que la persona sea más, llame más la atención en la foto y que el fondo, aunque sea naturaleza, aunque sea cielo, árboles y tal, que sea más oscuro, ¿vale? bajar la luz del fondo, iluminar mejor la persona o usar flash de relleno cuando, por ejemplo, hay sombras y lo que queremos hacer es simplemente rellenar estas sombras, por ejemplo, si hacemos fotos al mediodía, que me pasa mucho, porque es normalmente cuando mis clientes están libres, no sé por qué, pero siempre coincidimos con el mediodía, el mejor sol del día, la mejor, o sea, la peor luz del día y siempre hay unas sombras debajo de los ojos, pues estas sombras se pueden rellenar con el flash, ¿vale? ¿qué más? se puede usar de noche, ¿vale? se puede usar de noche como flash de relleno también o como flash de iluminación, probablemente si os compráis un libro de iluminación no van a usar estas palabras, yo eso no lo he estudiado con libros, no lo he estudiado en una escuela, yo lo he estudiado así, ¿vale? entonces lo cuento así porque sé que cualquiera me va a entender, los que han estudiado fotografía y los que no tienen ni idea, ¿vale? Entonces, en estos dos momentos que son de día y de noche, vamos a ver cómo usar el flash, se usa de maneras diferentes, pero lo que conseguimos es como un tipo de fotografía totalmente diferente, ¿vale? Porque tenemos que pensar en otras cosas, un poco diferentes. Entonces, en el siguiente vídeo, lo que vamos a ver es cómo usar el flash en situaciones típicas de poca luz por la noche, ¿vale? En el caso de que, vamos a poner dos casos, en un caso va a ser que el sujeto va a estar mal iluminado, con un fondo también mal iluminado, y luego tendremos en el otro caso, un fondo muy bien iluminado, pero el sujeto totalmente oscuro, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo solucionar este tipo de problemas, ¿de qué manera? ¿vale? Lo vamos a hacer así, aquí mismo vamos a montar un escenario, una cosa así improvisada, pero estoy seguro de que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a hablar sobre los detalles de todo esto y vamos a ver en práctica cómo se hace, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, gracias por suscribiros y por compartir estos vídeos en Facebook y en Twitter. Gracias también por ver los anuncios porque de esta manera apoyáis al desarrollo del proyecto de foto de escalera y os lo agradezco de verdad, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.